Gracias. Hola, Clara. ¿Qué tal? Sí, sí, soy yo. Sorprendida, ¿verdad? Bueno, pues tengo más novedades. Que dejo las giras y las coreografías innovadoras y que me quedo en Barcelona. Definitivamente. Bueno, por ahora. Y he montado una cena mañana por la noche y me gustaría que vinieras. No tengo móvil, ¿eh? Estoy aquí en el piso de antes y te apuntas el fijo. 9-3-8-25-3626. Espero verte mañana. No, 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 no. Los antiinflamatorios. Los analgésicos. Y el tratamiento de fondo. Aunque esta es una enfermedad crónica, si sigues a rajatabla el tratamiento, tendrás una mejor calidad de guía. Y trataremos de que las secuelas no sean tan graves. No quiero tomarme todo esto. Lo necesitas todo. No, no, no. No. Lo necesitas todo. ¡Suscríbete! Hola, hija. Ya veo, no estás en casa. Mejor. No sé si has ido al médico. ¿Por qué no me llamas y me cuentas? Y si necesitas cualquier cosa o hablar con alguien para desahogarte, sé que lo estás pasando. Hola, Clara. Soy Iván, otra vez. No sé si viste la invitación para la cena. Es esta noche. Será en una casa en la montaña. Es un lugar muy especial. Y traigo músicas muy buenas. Son muy de tu estilo. Bueno, me gustaría mucho que vinieras. Dime algo, ¿vale? Un beso. A mí también me encantaría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? No, esto es para mi madre. Ya. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Hola, Iván. Sí, soy Clara. Hombre, Iván. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés. Tupendo. Mira, te presento a Iván. Hola, ¿qué tal? Encantado. Clara, no has cambiado nada. Vamos, vamos. ¿Tienes frío? No, no. Todos estábamos convencidos de que acabaríais juntos. ¿Ah, sí? Perdona, voy un momento al baño. Pueba... ...tejas. Adivante. Vamos. No. Nosotras. ¿Cómo Bien, va, va, ahora que estamos todos, vamos a brindar. ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ah, mis zapatos! ¡Para! Vete de verdad, déjame. Mira, ¿ves esto? ¿De qué? No se ve, ¿verdad? Pero es, es un dolor constante. Es fiebre. Rigidez. Es artritis reumatoide. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Medicarme y esperar que pasen los años. Yo solo quería pasar una noche normal. Tener una vida normal. ¿Y qué es una vida normal? ¿Quieres volver? No, no puedo. Déjame. Tener una vida normal. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video